El gobierno de Japón impuso a partir de este lunes a todas aquellas personas, japoneses incluidos, que lleguen al país procedentes de China y Corea del Sur una cuarentena de dos semanas en su casa o alojamiento durante dos semanas. Las autoridades también instaron a estas personas a evitar los transportes públicos. En tanto, las aerolíneas que lleguen a Japón desde China y Corea del Sur podrán hacerlo únicamente a dos aeropuertos designados. Horas después de que entraron en vigor estas medidas para evitar la propagación del coronavirus, un vuelo procedente de la ciudad surcoreana de Incheon aterrizó en el aeropuerto de Narita, cercano a Tokio. Según las autoridades, solo viajaban en el ocho personas, las cuales contestaron un cuestionario relacionado con su estancia en China y Corea del Sur y sobre dónde se alojaran en Japón.